Hey yo, novato aquí mi gente que lo que le traigo una video de reacción Nos fuimos con Sahel, Taiko y Fraganti Así que vamos a ver que lo que con ella Me salió el recomendado a la canción Escuché un poquito de ella Me gustó el flow con el que bajó No lo conozco a ninguno de los dos Ni a Sahel ni a Taiko Pero vamos a ver que lo que Pero antes de mi gente Quiero recordar y agradecerle muchísimo Por ese apoyo inmenso que me están dando mi gente Somos 2160 suscriptores En el momento que está haciendo este video mi gente Muchísimas gracias por eso Sigan apoyándome Sigan dejándose un like Activan la campanita de notificaciones Y sin nada que decir Ustedes dicen Vamos a tomar Ese carro está duro Le queda heavy el rojo La muñeca de Argentina Velo ahí, velo ahí Pero tiene flow Yankee Yo estoy para la gasolina Se me pegó y me dijo Santi Tú, tú, yo te lo dije Que tenía un flow como no sé Como bacano la canción Vamos a seguir, vamos a seguir Que me está gustando Vean infraganti Y en el espejo Dejo colgados los panties Se subió y me dijo Que todo eso es pa' mí Y de la nada Puso reggaeton Y se no fue el tiempo La baby no le bajaba Me pidió que aprovechemos el momento Que hace rato lo buscaba Coño, la tipa ahí Desde que puse en el reggaeton A bailar Se volvió lo que Y nada que paró Ey, ey El pipo coño Un poquito de agua Pero no se notaba Y ahora estamos aquí Tú encima de mí Como yo lo soñaba Ey Puso reggaeton Puso reggaeton Y se no fue el tiempo La baby no le bajaba Me pidió que aprovechemos el momento Que hace rato lo buscaba Uy, ya tenía un tiempecito ahí Sin salir Sin desacatarse Y ya que están ahí Le pidió Mi amor Vamos a estar aquí Los dos a desacatarnos Como tiene que ser Coño Coño Arrebatadísimo Los dos Con la verde Era que estaban La chamaquita Ya estaba Ennotadísimo Y me pico Yo te miraba Y tú perreaba Y no para Coño Ey, ey, ey Bacano ese flow Ahí para Para combinarlo Con la pita Ey, ey, ey Coño O sea que él tiene un tiempecito ahí Conociéndolo a la chamaca Desde la universidad Coño O sea que ya había un corito viejo Ahí también Si me da la posibilidad Tengo la capacidad Para hacerte una fatality Puso reggaeton Y se no fue el tiempo La baby no le bajaba Ey, ey, ey Tiene un flow malo Esta canción La creta No sé Como que Ey, ey, ey Durowski Durowski Me pido que aprovechemos el momento Que hace rato lo buscaba Pero no se notaba Y ahora estamos aquí Tú encima de mí Como yo lo soñaba Yeah Puso reggaeton Puso reggaeton Y se no fue el tiempo La baby no le bajaba Ey, ey Me pido que aprovechemos el momento Que hace rato lo buscaba Pero no se notaba Tú, tú Ey, ey Cae dura esta canción No sé qué es lo que tiene Pero el ritmo Con la voz de ellos Es duro, duro De verdad Estamos aquí Tú encima de mí Como yo lo soñaba Ey Dura, dura, dura La canción Me gustó, me gustó Ey, ey, ey Sahel y Taiko Le quedó dura, dura Mi gente La canción Ey Se pasaron con ella Buena colaboración Que hicieron Durísima Así que ya ustedes Ambiente Si les gustó La reacción Déjenme saber En los comentarios Sigan dejando su like Activen la campanita Notificaciones Síganme recomendando Más canciones Para que sean responsables De mi siguiente video Los quiero mucho Y hasta la próxima